un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de youtube de futbol 11 esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de la evolución de la selecta femenina desde que jugaron su primer partido en los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 hasta la actualidad explico un poco y es que el 29 de junio del año pasado fue el primer partido de la selección femenina en dicha competición pero es que también significó la primera muestra para muchos entre los cuales me incluyo para ver a nuestra selección femenina de ahí para adelante se le han seguido los pasos de manera más concreta y creo que vale la pena ver cuánto ha cambiado la selección se ha mejorado bueno varios aspectos que vamos a ir tocando en el vídeo desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios dicho eso aunque el alvarado es mi nombre una disculpa por la voz pero ya casi no vamos recuperando del todo y vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es revisar la plantilla con la que el salvador disputó los juegos centroamericanos hay que mencionar que fueron 25 convocadas en total pero que únicamente se utilizaban 19 o 20 por partido las 11 titulares más el resto del banquillo con el que tenía disposición erica cuña hubo futbolistas por ejemplo como samaria gómez que estuvo convocada pero no llegó a participar en ningún partido aunque en el caso particular de ella venía también de una lesión que se le impedía quiénes estaban en esa selección bueno idalia serrano samanta baladez como las porteras defensoras priscila ortiz el aire hernández juana plata nicola maya irma hernández basta y delgado jocelyn estefanía reina cruz linda guillén y catherine morales centrocampistas alejandra chirino victoria sánchez angie machado daniel fuentes dania gutiérrez paola calderón stefani zúñiga y amber marinero mientras que las atacantes eran brenda serén samaria gómez yaqueline velásquez ashley webb y karen reyes ok realmente hay muchos nombres que nos suenan pero para que veamos más detallado que tanto ha cambiado la selección vamos a hacer una comparación directa con la última convocatoria es decir las futbolistas que enfrentaron a la selección boliviana ya que es me parece una convocatoria representativa no sólo porque fue la última sino porque también es donde erica cuña afirma que inicia un cierto proceso de cambio donde íbamos a ver diferencias ya mucho más concretas respecto a las últimas convocatorias incluso me parece más representativa que copa oro así que para que vean ahí está todas las jugadoras que están marcadas con blanco y azul o que están resaltadas son las que comparten convocatoria o repiten convocatoria respecto a los juegos centroamericanos y como ven son bastantes la última convocatoria de la selección tuvo como porteras a idalia serrano y samanta baladez defensoras priscila ortiz el aire hernández juana plata nicola maya basta y delgado y ashlyn fuentes mediocampistas alejandra chirino victoria sánchez daniel fuentes dania gutiérrez sam fisher emily rubio amber marinero maquina domínguez y en ataque brenda serén samaria gómez jacqueline velásquez karen reyes y abigail lópez si se fijan son muy pocas las que no estaban realmente para los juegos centroamericanos y si lo queremos ver en un factor mucho más numérico digámoslo así cuáles son las similitudes bueno 16 jugadoras de las que participaron en el en los juegos centroamericanos de 2023 están o estuvieron hoy día para los amistosos contra bolivia si bien es cierto en esa ocasión fueron 25 convocadas y hoy fueron y hoy son 21 o fueron 21 representan esas 16 el 76 por ciento de la convocatoria o sea es muy representativo son tres cuartos de la convocatoria los que todavía se mantienen vigentes de esas 16 por cierto hay 10 de 11 titulares en el último juego contra bolivia únicamente sam fisher difiere quiere decir que 10 futbolistas ya estaban en los juegos centroamericanos por lo que ya hay un conocimiento previo de erica cuña con estas jugadoras que cambios significativos hemos tenido en la selección entonces bueno que siete jugadoras cambiaron de club en una liga extranjera esto me parece muy llamativo ya que lín velásquez nicola maya daniel fuentes el aili hernández dania gutiérrez por mencionar algunos nombres se fueron al fútbol extranjero juana plata también es verdad que había un par como brenda serén o karen reyes que ya estaban militando fuera del país es decir en una liga profesional me refiero pero luego empezaron a emigrar muchas más lo cual me pareció muy interesante esto también implica que la selección ha hecho un buen papel porque cada vez más equipos se han interesado por nuestras futbolistas sólo hubo en esta última convocatoria a diferencia de en esta de en los juegos centroamericanos perdón en esta última sólo hubo una jugadora del medio local que es priscila ortiz y en esos juegos centroamericanos realmente había bastantes san nicola maya y jacqueline velásquez por ejemplo las dos que hoy juegan en ecuador estaban todavía en la liga salvadoreña para ese entonces parece 2023 o sea imagínate cómo ha cambiado la selección que ya no hay una base de futbolistas de la liga local ni siquiera partido entre futbolistas de la liga local y las que militan en el extranjero no sólo la pri la capitana de la selección se ha mantenido del medio local y luego todas las demás juegan afuera indistintamente el tipo y categoría de liga que sea pero todas están fuera del salvador y si bien es cierto son pocas pero hay nuevas caras como ashlyn fuentes emily rubio maquina domínguez samantha fisher y abigail lópez sobre todo representativo lo de maquina y samantha que son de las que no habíamos visto previamente y aparte de eso que han tenido titularidades constantes en la selección otra cosa que quiero que veamos son los números en esos juegos centroamericanos es verdad que hubo una muestra pequeña porque era un torneo corto la selección jugó cinco partidos en esa ocasión obtuvo dos victorias un empate y dos derrotas marcando 12 goles a favor y recibiendo 10 en contra está bien realmente es una muestra pequeña pero se notaba que aunque empezábamos a dar pequeños síntomas de poder competir todavía estábamos lejos de lo que queríamos pero a partir del del siguiente de los siguientes partidos en donde jugamos liga de naciones copa oro y amistosos que es un total de 12 partidos sí que la selección empieza a mostrar que hay mucha mejoría y que hay un crecimiento futbolístico bastante alto si bien es cierto tal vez son pocas estadísticas las que estamos mostrando pero creo que si son un reflejo hemos acumulado nueve victorias y tres derrotas realmente las tres derrotas son en fase de grupo de copa oro fuera de eso no hemos perdido obviamente hace falta enfrentarse a la liga de naciones a de la concacaf donde sí creo que vamos a tener un nivel de competitividad mucho más alto y exigencia que esté más acorde a lo que la selección necesita para seguir creciendo pero es verdad que es una muy buena noticia realmente ver cómo cómo la selección encaró una liga b de naciones una fase preliminar de copa oro jugando con bastante jerarquía para ese escalón me refiero nueve victorias y tan solo tres derrotas 33 goles a favor 15 goles en contra consiguiendo cinco porterías a cero o vallas invictas en el proceso es impresionante cómo ha crecido el equipo de erica cuña y realmente en estadísticas se nota también que hay una una diferencia bastante importante ahora bien para ir terminando qué elementos se han potenciado entonces en el último año una defensa más sólida y aquí es lo que decía cinco porterías a cero es verdad que por lo menos en juegos centroamericanos se demostró que aunque la selección había mejorado significativamente el cuadro con las incorporaciones de las futbolistas que había hecho erica cuña pero no había una solidez real del todo puesto que en todos los partidos de la copa de los juegos perdón centroamericanos habíamos encajado gol al llegar a la liga de naciones sí que hubo un cambio o sea no nos anotaron todos hubo partidos por ejemplo a honduras lo cerramos con doble portería cero ganando cero uno en en territorio hondureño y luego ganando cinco por cero en el estadio jorge mágico gonzález las jugadoras llegan a una liga profesional esto es muy importante el paso no sólo colectivo sino individualmente ellas también están llegando a ligas que le van a potenciar gracias a este puestos juegos centroamericanos que recordemos que no estaban realmente presupuestados eso se se logra después o se obtiene la noticia después y ayerica cuña puede utilizar este primer torneo como la muestra para crear una base y gracias a eso es que 10 futbolistas de ese entonces todavía repiten en un once titular que básicamente ya nos lo conocemos o sea es un once que sale de memoria esto indica que están bien asentadas en la selección y la selecta está siendo una vitrina esto me parece lo más importante hay ligas que se están fijando en lo que nuestra selección está haciendo por supuesto que hay que seguir creciendo y no nos podemos pensar que ya ya tenemos el clímax a la mejor selección pero sí insisto son síntomas positivos del buen trabajo de erica cuña del buen quehacer de las jugadoras y que se va por lo menos en estos primeros pasos en donde el mismo entrenador ha firmado que estamos en pañales haciendo las cosas bien esta es la evaluación de cómo ha cambiado la selecta desde que la vimos debutar en san salvador 2023 hasta hoy en día si algo se me queda en el tintero por favor colóquenlo abajo en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo si es así dar like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien esta misma semana todavía nos queda un poquito más de contenido un saludito para todos cuídense mucho chau chau